¿Cuáles son las sustancias de la alimentación? La glucosa es un combustible para nuestro cerebro o el calcio, que forma parte de los neurotransmisores. Todo esto lo ingerimos a diario en los alimentos que consumimos. A veces no hay que optar por sustancias que sean más concentradas o incluso que sean parte de la farmacopea. Por ejemplo, sabemos que no se aconseja tomarlo en más cantidad de un gramo diario. Sabemos que además el efecto sería de rebote en vez de estimulante, relajaría. Y luego depende también si se toma junto con otros medicamentos, otras sustancias. Ya que a veces pueden haber algunas interacciones. Entonces depende de cada planta y de cada sustancia. Vamos, es fundamental el dar una posología adecuada. Lo básico, lo fundamental, yo creo que todos lo conocemos. Una buena alimentación, equilibrada. Lógicamente el ejercicio. Sabemos la cantidad de sustancias que se ponen en funcionamiento cuando hacemos deporte. Y que vamos a decir del sueño. Es imprescindible dormir las horas necesarias. En principio esto. Luego después, masajes, aceites esenciales, el yoga, el tai chi. Las salidas al aire libre, que os voy a contar. Pues senderismo, montaña. Es decir, hay cantidad de cosas a nuestro alcance que podemos utilizar para llegar a una vida saludable. Y que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, pues esté en el nivel óptimo en el que debe de estar. Que queremos recurrir a alguna infusión, a alguna planta, a alguna sustancia. Pues claro que sí, para eso las tenemos ahí. Entonces, bueno, simplemente acudir a un especialista y a partir de ahí, pues tomar las que sean necesarias. El eutero coco siberiano, el guaraná, como estábamos también la hierba mate, la jalea real. Y en principio, bueno, serían quizás las más estimulantes. Extracto de azafrán, además se ha estado utilizando muchísimo. Y yo lo acompañaría de verdad casi todas las ocasiones de un huevo mejor de vitamina B. Dicen que es muy fuerte. El hipérico, con lo que sí que hay que tener cuidado, es con otros medicamentos. Sí que tiene una interacción bastante fuerte con otros medicamentos. Sobre todo, o bien depresores del sistema nervioso central, antidepresivos, ansiolíticos, anticonceptivos. Entonces, sí que aconsejaría que, hombre, la hierba de San Juan, que opte por tomar las personas que no estén tocando medicación. Y en caso de que lo estén haciendo, lógicamente, pues consultar con el especialista. Que el especialista les da el visto bueno, pues adelante. Pero siempre prevención. Y en la época de calor, verano, no es muy aconsejable si se va a tomar el sol. Porque es fotosensibilizante, igual que el ginseng. Entonces, sí que puede a veces crear un poquito de manchas en la piel. Con lo cual, si se va a tomar el sol, no ingerir hipérico. Tenemos el aminoácido L en teanina y tenemos una lista muchísimo más amplia. Pues está la tila, la melisa, tenemos el espliego, la avena, la pasiflora, la valeriana. Claro, verdad, hacer publicidad. Entonces, no voy a dar nombres de productos que tienen, de verdad, un efecto extraordinario sobre esto. Pero sí comentaros que, bueno, que normalmente van a base, pues de grupo de vitamina B. Esto imprescindible. Fosfatidicolina, también muy utilizado, pues para que la persona tenga una mayor concentración. Y luego se tira mucho, pues de plantas como es el hipérico o la hierba de San Juan. Se utiliza muchísimo también el extracto de azafrar. Es decir, sí que hay... Y no olvidemos a los omegas. Los famosos omegas que ahora los vemos en casi todos los alimentos. Estos lóbulos, leches, pero sí que es cierto que los ácidos grasos, que hay cantidad de sustancias. Y digo, más naturales imposibles porque es que vienen o son procedentes de alimentos. Complementarios, pues a tratamientos psiquiátricos. O, bueno, mucha índole. Familios autistas, síndromes de Asperger. Es decir, hay mucha gente, depresiones, que recurren a tratamientos naturales. Y lógicamente jamás, bajo ningún concepto, se puede manejar, ni quitar ni poner, una dosificación que un especialista haya puesto.